Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente les habla el profesor Mauricio Páez Sandoval. A continuación vamos a ver el tema de la semana 26, el cual hace referencia a la materia prima de origen mineral y las herramientas. Chicos, no olvidemos seguir todos los protocolos de seguridad para que tu familia y tú se encuentren muy bien. Veremos a continuación la clasificación de los materiales en función de su origen, bien, esto quiere decir que vamos a ver cómo se clasifican o como ya lo hemos visto anteriormente, que los materiales podemos clasificar de origen mineral, vegetal y animal. Los materiales de origen mineral son los que hacen referencia a un origen inorgánico. Ellos proceden de la explotación de los recursos mineros, siendo la base de las industrias pesadas y de base a otras industrias como la metalurgia, siderurgia, químicas o construcción. Su distribución es irregular sobre la corteza terrestre, existiendo minerales muy abundantes y otros que son muy escasos. Casi todos los minerales deben sufrir algunas transformaciones para su uso posterior. Los recursos mineros aptos para el uso industrial se clasifican como minerales metálicos. Estos son aquellos que utilizan o son utilizados para la obtención de hierro, aluminio, cobre, como otros. También podemos encontrar como minerales no metálicos, que son aquellos usados para la obtención de sal y fertilizantes, y como rocas industriales, las cuales son utilizadas para la construcción como el yeso para la fabricación de escayolas, la caliza para la fabricación de cemento y para la ornamentación como el granito, el mármol y otros componentes. Ahora encontramos de origen mineral, que son el hierro, el oro, el cobre, el petróleo, el silicio, que son la materia prima para la elaboración de vidrio y componentes electrónicos. Estos materiales se pueden dividir en materiales metálicos y no metálicos, los cuales veremos a continuación. Los materiales metálicos hacen referencia, ¿cierto?, a los metales y sus aleaciones. Son elementos químicos que presentan características como buena conductividad eléctrica y técnica, brillo, opacidad, dureza, fusibilidad y plasticidad. Al igual que los materiales no metálicos, el término no metal incluye dos grupos de elementos. El primero consta de elementos que tienen poca similitud con los metales y generalmente no poseen sus características. El segundo consta de elementos que son parecidos a metales, estos elementos son semiconductores. Los productos tecnológicos son todos aquellos que responden a las necesidades de las personas y se obtienen a partir de las diferentes tecnologías. En general, hay tres tipos de productos. Los bienes son los artefactos y materiales. Hago una aclaración acá porque necesitamos recordar que es un producto tecnológico, ya que nuestra actividad de esta semana es realizar uno. Ejemplos de productos tecnológicos. Una computadora de escritorio, un teléfono móvil, una tablet, un televisor con pantalla de LCD, un reloj con GPS y una cámara de fotos digital. A continuación, veremos la actividad de la semana 26, la cual consta de inventar un producto tecnológico, dibujarlo y colorearlo en una página de tu cuaderno de tecnología a partir de materia prima mineral. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, a continuación te muestro un ejemplo, ¿cierto? Este es un televisor de dos pantallas. Al frente le puse cada uno de sus elementos que lleva o que lo componen de forma mineral. Su materia prima, todo lo que lo compone por dentro, está escrito acá. Y es un televisor de dos pantallas. Es un ejemplo que doy para que se puedan guiar. Obviamente, tú lo vas a hacer en tu cuaderno, mucho más bonito y con colores. Muchas gracias por tu atención. Colegio Cafán Bellavista, trabajamos con el corazón.